Hola y bienvenidos a esta nueva lección en la que os voy a explicar cómo se realizan diferentes posturas de las cabezas en el estilo manga que hemos estado hablando. La primera que voy a explicar va a ser la posición frontal. Como veis vamos a realizar una serie de trazos que van a componer con facilidad el rostro que estamos buscando. Aquí tenemos el primer ojo y como veis son facciones bastante sencillas de realizar que lo que podemos hacer para no intentar ofuscarnos mucho si no nos sale de una manera muy simétrica el copiar la misma zona y transformarla reflejándola en el lado opuesto. Por ejemplo ya tenemos realizada la nariz, la boca, la oreja y el ojo y esto podría ser lo que imitásemos en el otro lado. Tenemos que tener en cuenta que las mandíbulas tienden a ser un poco más afiladas que los dibujos occidentales que normalmente nosotros conocemos. Así bien, quedaría un resultado un poco raro en un primer principio así que lo que vamos a dedicarnos es a borrar un poco estas zonas que nos sobran y a situar aquello que quede mejor para que nuestro dibujo no quede tan extraño. Voy a agrupar las capas y lo que voy a hacer va a ser crear una boca diferente. Como veis tenemos un resultado bastante similar a lo que tenemos en mente cuando pensamos en la idea de un personaje en manga. Unos ojos grandes, brillantes, unas cejas finas y pequeñas, una nariz puntiaguda y en sí son las características que presentan. Como podemos apreciar el perfil es bastante más diferente de lo que podemos ver en la parte frontal. Entonces podemos ver que su nariz es mucho más puntiaguda. Como hemos dicho antes la mandíbula es bastante afilada, el mentón es bastante pronunciado y mantendríamos una perspectiva frontal de lo que vendrían a ser los ojos. De esta manera y como en lecciones previas os quería decir, la oreja se situaría a pocos centímetros de lo que vendría a ser la parte trasera del cráneo. En la posición de tres cuartos la imagen varía ligeramente. Tenemos aquí nuestra mandíbula, nuestra oreja bien situada y vamos a intentar que la cabeza que vamos a hacer en rotoscopia mantenga las mismas proporciones que lo que podemos ver de izquierda a derecha. Como veis los ojos se mantienen en el mismo lugar, la nariz, la boca y la mandíbula. Aquí tendríamos lo que vendría a ser una sencilla composición de cómo serían las vistas rotadas de ambos ejemplos. El estilo que he decidido aplicar se parece un poco al del estilo que aparece en los animes más infantiles con los rasgos mucho más destacados y más exagerados como por ejemplo vienen a ser la boca y los ojos. Voy a hacer ahora el segundo ejemplo que vendría a ser en vez de un rostro femenino más afeminado sería un rostro más masculino. Como podéis ver las cejas adoptan otra posición, la mandíbula es mucho más grande, las orejas las vamos a hacer ligeramente más pequeñas, vamos a hacer un ojo que sea mucho más sencillo, más simple, más pequeño y afilado y vamos a repetir la misma acción de copiar y reflejar la misma parte de nuestro dibujo al otro lado de forma que nos ahorremos mucho más trabajo. Ahora marcaríamos la nariz, la boca, vamos a poner una expresión mucho más seria y obtendríamos como resultado la imagen de un hombre de manera sencilla. Total que el perfil se repetiría de la misma manera haciendo esa especie de cuenca a la hora de realizar la parte de la nariz y la frente y después utilizando esta zona de aquí más o menos voy a borrarlo porque no está muy bien orientado. La nariz estaría mucho más arriba y la parte de la boca voy a dejarla más o menos por esta zona de aquí para que llegue, de manera que dejaré un resultado similar a este. La mandíbula afinada, vamos a marcarle el final de la mandíbula mucho más de forma que quede la nuez también ahí presente, ponemos la oreja y vale, la parte de los ojos, las cejas también más marcadas y el perfil que dejaría esta expresividad más como de una persona más tranquila, más calmada, más relajada. Si pasamos a la cara de tres cuartos, vamos a repetir lo mismo que la de arriba situamos la nariz a la izquierda de la línea divisoria de nuestra esfera marcamos la parte de la mandíbula, situamos nuestra oreja y volvemos a colocar esa expresividad más tranquila y relajada con los párpados semicaídos y la boca a la altura del resto. Esa línea que he puesto al lado de la frente es simplemente como para marcar la zona. Vale, tendremos aquí estas tres cabezas de dos personajes diferentes haciendo esa rotoscopia. Hay que tener muy en cuenta el tema de los ojos, la posición de la mandíbula y de las orejas. Voy a utilizar esta cabeza que he dibujado aquí previamente para realizar una explicación ligeramente más profunda de lo que acabamos de ver. Para construirla lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar una esfera y a partir de esa esfera que nosotros hemos hecho vamos a generar el resto de figuras que van a crear nuestra cara. Ahora mismo lo que estoy haciendo es perfeccionar un poco la esfera y repetirla dentro de nuestro primer dibujo para que os podáis situar mejor. Vale, una vez lo tenemos listo, lo segundo a lo que vamos a pasar va a ser al tema de la mandíbula. Bien, la mandíbula va a partir de los finales de la esfera y vamos a dividir con una línea la zona por donde más o menos queramos que esté nuestra cara mirando. En el caso de la izquierda, la línea divisoria está ligeramente arqueada hacia la izquierda. La mandíbula va a ser una especie de triángulo que esté redondeado porque las barbillas que suelen tener estos personajes son bastante afiladas. A partir de ahí vamos a generar nuestra oreja y más tarde vamos a poner los ojos. Los ojos serían una parte intermedia de lo que vendría a ser la línea que hace la cruceta entre la vertical y la horizontal. Y en el punto medio donde se junta esta cruz vamos a situar la nariz. Ya la boca puede ir un poco más a modificación personal porque podemos tratar de situarla con algo más de expresividad por lo tanto no es necesario que nos entretengamos mucho en buscar el lugar óptimo para ponerla con hacer una ligera curva sirve. Estoy haciendo abajo diferentes perspectivas que podéis utilizar vosotros mediante ese útil de realizar el círculo con el triángulo más la cruceta de forma que vosotros podáis realizar una cara rápidamente utilizando esta sencilla técnica de aquí. Si veis está fragmentado en el círculo, el triángulo, la cruceta y a partir de ahí hemos conseguido sacar rápidamente una cara. No os preocupéis de momento mucho por la simetría porque eso es algo de cuestión de coger práctica pero mientras tanto lo que voy a hacer es ir poniendo algo de detalle para que veáis mejor la cara que acabo de realizar un intentado bastante rápido con un tono negro simplemente a modo de breve explicación. Lo que tenéis que tener en cuenta ahora es que para poder continuar con este tipo de trabajos lo que vais a tener que hacer a modo de deberes es intentar realizar diferentes posiciones utilizando este círculo, triángulo y cruceta para poder variar el sentido de la posición de la cabeza dependiendo de para dónde queréis que mire el personaje. Esto es lo que os he intentado explicar al principio de forma resumida. Dependiendo de dónde situéis, por ejemplo, como un truco, la mandíbula, donde vaya a apuntar la mandíbula será el lugar donde vaya a estar mirando el personaje y donde vais a colocar la línea vertical de la cruceta. Espero que esta serie de datos os hayan sido explicaciones os hayan sido útiles. Nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias!